¿Qué opina Correa de Maduro como presidente y de Capriles como opositor? Les invito a que me acompañen durante la próxima hora en esta intensa entrevista que no les dejará indiferentes. Por supuesto de Ecuador y del nuevo gobierno, pero quiero preguntarle primero por Venezuela. En el momento en el que usted y yo hablamos acaba de tomar posesión hace unas horas solo el nuevo presidente Maduro de Venezuela y se ha puesto en marcha un recuento. ¿Usted cree que es necesario ese recuento? No creo que es necesario, pero si alguien lo cree necesario en buena hora que se realice. Mire, no nos engañemos. Siempre ha habido planes para desestabilizar a Venezuela. Si el presidente Chávez no hubiera ganado con la distancia, teníamos la información de inteligencia, si no hubiera ganado con la distancia que ganó las elecciones pasadas al mismo candidato opositor, si ganaba solo con 3, 4% de los votos, hubieran cuestionado las elecciones, hubieran generado inestabilidad. Así que no podemos permitir estos juegos, entre comillas, el candidato electo y ya posesionado como presidente de la República, el señor Nicolás Maduro. No tenemos por qué dudar de los resultados del veredicto del Consejo Nacional Electoral, pero si alguien le satisface o cree necesario un recuento, que se lo hagan. No soy yo quién para decirlo. Eso lo tienen que resolver los venezolanos, pero en buena hora sí se lo hace. Pero si no hay nada que ocultar, y usted está tan seguro, de hecho fue de los primeros en felicitar a Maduro, no hay nada que ocultar, no hay nada raro. La distancia es muy, muy corta, eso es así. ¿Por qué se dice que no de inicio a ese recuento? Bueno, aclaremos las cosas, Ana. Venezuela tiene los sistemas electorales más modernos del mundo. Todo es electrónico. Entonces, es un poco absurdo tener que hacer el recuento. Pero que se lo hagan, insisto. Yo no soy el que le puedo sugerir a los venezolanos qué tienen que hacer, pero en buena hora por nosotros sí se hace el recuento. Pero en todo caso, miren lo que no se dice. Dicen que la diferencia es muy pequeña, 240.000 votos, ¿no? Capriles ganó la abertación con 50.000 votos. Entonces, de acuerdo a su lógica, habría que recontar todo. Bueno, pero si hubieran pedido el recuento, no sabemos qué habría dicho Capriles. Porque confían en su sistema electrónico. En cambio acá, lo que quieren es generar inestabilidad. Argumentando la pequeña diferencia. Pero Capriles en su gobernación ganó solo con 50.000 votos. Y, presidente, ¿no es un poco extraño que habiendo un recuento en marcha que ha pedido y que está haciendo el Consejo Electoral Nacional Maduro haya tomado posesión? ¿No es mejor esperar a que todo esté claro? Lo digo por esa polarización de la que se habla por el número de votos de uno y otro, ¿no? Esa pequeña diferencia. Porque si no manda la Constitución y la ley, pues imagínese que porque el candidato perdedor no está conforme con resultados, pide un recuento, ¿ya? Y lo admite el Consejo Electoral, ¿eh? Suponiendo que esto suceda en Ecuador. Eso demora meses. Entonces se va a romper la Constitución y no se posiciona el presidente el 24 de mayo, que es la fecha de posesión nuestra. Sería un absurdo. O sea, que se haga el recuento, pero tiene que continuarse con lo que manda la normativa. Si usted hubiera perdido, usted ha arrasado, hay que decirlo, en las elecciones de Ecuador. ¿Cómo, cómo? No, no he escuchado. Arrasado. Ya sabe que cuando los datos son los datos, no nos importa decirlo. Pero si la diferencia... Y si hubiera ganado con poco, hubiera pasado exactamente lo mismo. Y hubiera... No se engañen. Pues esa es la pregunta. Si usted hubiera tenido un 1,7 de diferencia respecto a la oposición y no veintitantos puntos... 35 puntos. 35 puntos. Hubiera admitido el recuento para evitar todo lo que ha ocurrido después. Pero encantado. Si aquí nadie trata de ocultar nada. Nosotros somos gente transparente. Ejemplo de eso, los Wikileaks. Miren los miles de Wikileaks que han salido a la luz. ¿Qué pueden decir de los gobiernos progresistas de América Latina? ¿Lo habría admitido? Por supuesto. Luego Maduro se ha equivocado. Si nosotros lo que queremos es que se respete la voluntad de un pueblo. Pero creo que es clara la expresión del pueblo venezolano. Porque se recuenta lo que se tenga que recontar. Le decía, Maduro se ha equivocado negándose al principio a hacerlo hasta que el Consejo ha dicho que... Porque le insisto, es innecesario en el sistema venezolano. Si es voto electrónico, es automático. Usted marca el voto y con esa papeleta la deposita una urna. ¿Quieren que se cuenten las papeletas? Que la cuenten. Insisto, esto debe decirlo Venezuela. No soy yo quien para sugerir algo. Pero es un voto electrónico. Es de los más avanzados del mundo. Creo que 18 elecciones se han realizado con ese sistema de votación. Nadie jamás ha cuestionado nada. Pero ahora como perdieron por poquito, se quiere generar inestabilidad. No se engañen. Ese era el plan desde el inicio. Lo mismo hubiera hecho con Chávez. Ahora lo están haciendo con Maduro. Recuenten todo lo que quieran recontar. Dos posibles escenarios. Faltan varias semanas para que el Consejo dictamine quién tiene razón en ese recuento. Dos escenarios, digo. Que le den la razón a Maduro o que le den la razón a la oposición. A Capriles. Dígame en los dos qué puede ocurrir. ¿Qué piensa que puede ocurrir? Bueno, esperemos resultados. No soy astrólogo. Esperemos resultados. No, digo que puede ocurrir en Venezuela. Tiene que continuarse. Bueno, tiene que respetarse los resultados del Consejo de Nación Electoral, de la autoridad electoral. Hasta ahora, la victoria es Nicolás Maduro. ¿Quieren recontar? Recuenten. Y luego aceptar lo que digan las partes. Por supuesto, lo que digan ya los votos. Pero insisto, o sea, no hay manera, es muy difícil que haya un desfase entre los votos físicos y lo que marcan las máquinas electrónicas. Porque el voto es electrónico. Usted marca el voto y me parece que el sistema con el ticket usted lo pone en la borra. No lo conozco de cerca. Pero es uno de los sistemas más modernos del mundo. Más de una docena de elecciones se ha realizado con ese sistema. Jamás nadie ha cuestionado nada hasta que el candidato de la derecha perdió con poquito. Pero ese era el plan siempre. Generar inestabilidad. No se engañen. ¿Cree que el país está a punto de romperse? Lo digo por las imágenes de violencia que ha habido estos días. Por eso que se dice. Antes le mencionaba esa palabra a la polarización, que la usó también aquí el gobierno. ¿Qué piensa? Mire, la paradoja. Es un poco cómico. Lo mismo dicen de Ecuador. O decían de Ecuador. Hasta que gané con 35% de Ecuador. Lo mismo decían de Ecuador. Lo dicen. Que está polarizado. Entonces es siempre la manipulación mediática, etc. Por supuesto. Bueno, polarizando el presidente, la diferencia que hay de votos es tan pequeña que eso es una polarización. Sí, pero recuerden que en Venezuela el voto es voluntario. Y probablemente hay un efecto, confianza. Estamos confiados de que va a ganar y con las maduros. Todas las encuestas daban que la diferencia era mucho mayor. Jamás. Ni siquiera la prensa opositora dio como ganador a Capriles. Entonces puede ser que no fueron todos a votar y por eso la diferencia tan pequeña. Pero ya hay un resultado. ¿Cómo puede ser que las elecciones polaricen un país? Entonces no hagamos elecciones. Ha habido un proceso eleccionario transparente, limpio, democrático. Hay un ganador. Ahora todos unirse a ese ganador. El gobierno legítimamente electo. Pero por si acaso en Ecuador se decía lo mismo. Hasta que ganamos con 35%. Pero todavía lo siguen diciendo. Como dos o tres grupos de poderes siempre están en contra. Entre ellos algunos colegas suyos. Del gobierno. Entonces está polarizado. Presidente, no tenemos aún a la prensa. Ahora hablamos. Ha dicho no permitiremos que el golpismo se imponga en Venezuela. Y me surgen dos preguntas. ¿No permitiremos? ¿Cómo? Y dos. ¿Golpismo? Capriles. Capriles tiene el resultado que tiene. El voto es libre. Y la gente le ha votado de una manera amplia. Dígame. No, no, no. No, evidentemente esto. Hasta que el Consejo diga algo. Evidentemente el presidente es maduro. Le digo. ¿Qué significa no permitiremos? Como presidente de Ecuador. ¿A qué se refiere? Como miembro de UNASUR nos referimos. Acaba de haber una declaración hace un par de días. En Lima. Donde hay una declaración muy contundente de UNASUR. Que no se permitirá la desestabilización en Venezuela. El golpismo. Usted dijo el golpismo. Hay golpismo permanente. No se engañen. No, si yo no me engañen. Yo solo le hago cuentas. Por ejemplo. Ha habido cuatro golpes de Estado. En lo que va de este siglo. En América Latina. 2002 contra Chávez. 2008 contra Evo Morales. Fracasados. 2009 exitoso contra Manuel Zelaya. 2010 fracasado contra Rafael Correa. Y 2012 contra Fernando Lugo de Paraguay. Exitoso. Los cinco. Cuatro de ellos gobiernos del ALBA. Paraguay muy cercano al ALBA. Los cinco gobiernos progresistas. ¿Usted cree que eso es casualidad? ¿Cuándo es que hay una de estas intentonas contra gobiernos de derecha? Enfrentamos todos los días procesos de desestabilización. Y al decir no vamos a permitir. Hablo como miembro de una sur. Porque hay una decisión en la Unión de Naciones del Sur que no vamos a permitir más desestabilizaciones democráticas. Con ese recorrido golpista que usted ha hecho. De hecho Paraguay jamás hemos reconocido ese gobierno. Es purio. Hay elecciones ahora además estos días. Esperamos que ya permita normalizar relaciones con Paraguay. Pero el gobierno de Franco lo hemos considerado espurio y no ha sido reconocido por UNASUR. ¿Le informó la pregunta de otra manera? ¿Capriles es un golpista? Pero por supuesto. Esto es toda la derecha venezolana lo que han tratado. ¿Los votos que él ha conseguido? ¿Los ha conseguido de una manera? Los votos. Pero vea el rol de Capriles en el 2002. En el golpe de Estado contra Chávez. Lo estoy preguntando por las elecciones de ahora. Pero para entenderlo necesitamos tener antecedentes. Apoyó el golpe del 2002. Dicho sea de paso la prensa también lo apoyó. Cuando sacaron a Chávez del poder obligadamente por la fuerza. Dijeron que había renunciado. Cuando el pueblo venezolano lo retornó al poder. Empezaron a pasar caricaturas. Esa es la prensa. Qué cariño le tiene la prensa. Luego hablaremos de ella. No, es cierta prensa. Pero hay que denunciar estas cosas. No nos engañemos. No, no. Yo por eso le pregunto. Cada uno opina lo que quiere. Pero revíse si lo que le estoy diciendo es mentira. Por favor. Pueblo español, pueblo latinoamericano. Yo le pregunto. Y usted respondió a la prensa. Cuando sacaron a Hugo Chávez. Abril del 2002. Chávez renunció a lo cual era mentira. Cuando el pueblo ecuatoriano por millones salió a las calles. Y repuso en su cargo al presidente. Evidentemente ciertas cadenas de televisión de oposición empezaron a pasar caricaturas. Y nadie dice nada al respecto. Déjeme que le pregunte por la posición de UNASUR. Me decía yo. Hacía este comentario en el seno de UNASUR. Se ha publicado que Colombia quería el recuento que Argentina y Bolivia se habían opuesto. ¿Cuál fue la posición de Ecuador? ¿Esto es así? ¿Le consta que haya habido esa división? No, porque yo he estado aquí en Europa. Pero había un representante del gobierno ecuatoriano. No sé qué puede estar. Usted sabe el trajín que hemos tenido. Hemos estado en tres, cuatro países. ¿No sabe en qué parte ha estado Ecuador? No, tengo la declaración, pero no tengo los pormenores. Eso sí me informaron de la declaración. Pero me dice que estaban a favor del recuento. Me lo ha dicho a mí ahora. Por favor, no soy astrólogo. No puedo saber eso. No, no, usted. Usted me ha dicho que está a favor de que se recuente lo que haya que recontar. Lo que sucedió ya, lo que se discutió, todavía no lo sé. Y por nosotros, que sean los recuentos que quieren hacerse. Vamos a pensar en el futuro. Dígame, ¿qué diferencias y qué similitudes vamos a ver en Maduro como presidente respecto a Chávez, una figura que ha tenido tanto peso? ¿En qué se va a parecer el gobierno de Venezuela, lo que hemos visto hasta ahora? ¿Y en qué va a ser diferente? ¿En qué se va a parecer el gobierno de Venezuela, lo que hemos visto hasta ahora? ¿Y en qué va a ser diferente? Vaya, para mí es un poco delicado opinar. Son un país muy amigo, muy cercano, pero un país soberano. Ellos tomarán sus propias decisiones con total independencia y autonomía. Yo tengo el mejor, lo conozco a Nicolás Maduro, por haber sido muchos años canciller de Hugo Chávez. Creo que es una persona extremadamente capaz, extremadamente patriota, trabajadora, honesta. Así que, le augura el mejor de los éxitos y da su capacidad de garantirse en gran medida ese éxito. Pero ya tomarán sus decisiones como gobierno de un país soberano. Bueno, sí, pero le he preguntado su opinión, si se va a parecer mucho o no. Porque se ha hablado mucho de la diferencia de Chávez, del peso que tenía, el heredero, se puede decir, en el gobierno. Bueno, Dios hizo al hombre y rompió el molde, ¿verdad? O sea, una persona diferente a otra. Pero el gobierno de Maduro, por supuesto, se fundamenta en los principios bolivarianos, en la revolución bolivariana, que era la misma línea de Hugo Chávez. Así que eso va a haber mucha coincidencia. Y va a haber mucha coincidencia con lo que hacemos en Ecuador, porque nos inspiramos en principios similares, comunes. El pensamiento, por ejemplo, de Simón Bolívar. El presidente no ha podido estar por la gira europea en la toma de posesión de Maduro. ¿Va a viajar a Venezuela? ¿Tiene previsto visitar a Maduro en los próximos, no sé, semanas? Bueno, ojalá lo pueda hacer, pero no hemos planificado aquello. Como decimos, está en Europa y ha hecho una serie de reuniones con gente que manda mucho, como decimos, en Europa, ¿no? Se ha visto con Merkel, ahora hablaremos de esos temas, y ha estado también con el nuevo Papa, Francisco, por cierto, latino, argentino, de que han hablado en esa reunión de 20-25 minutos, el Papa y el presidente de Ecuador. Ah, no, eso fue algo extraordinario, ¿no? ¿Qué persona más sencilla, más transparente? Si me recibo, ¿sabes cómo me recibo? Oiga, usted viene de tanto viaje y está más fresco que una lechuga, me dice el Papa. Textual. Es una expresión muy común en América Latina, cómica, de un programa muy famoso que se llama El Chapolin Colorado. Imagínese la espontaneidad, la autenticidad del Papa. Nosotros tenemos mucha esperanza en el Papa Francisco. Se ha comentado mucho, usted lo decía, ¿no? El cambio que ha habido en los gestos, en la gestualidad, incluso en la forma de vestir, la humildad que ha transmitido, la sencillez. Y personalmente, pues, le confirma todo aquello. Y uno tiene experiencia de vida, ¿no? No es que finge nada, es muy auténtico, muy espontáneo, muy sencillo. Incluso se acordaba que usted había ido a la entronización con su madre y le preguntó por él. Pero dígame, ¿cree que esos gestos, que han sido valorados por gente de todo tipo y condición, van a hacer que también la Iglesia tenga un cambio? Si es que cree que la Iglesia tiene que hacer un cambio para acercarse más a la sociedad en el siglo XXI. Es obvio que tiene que hacer cambio. El propio Papa Benedicto XVI lo ha dicho. La jerarquía eclesiástica lo ha dicho. El Papa Francisco lo ha dicho. Por eso ha formado una comisión de asesoramiento de ocho cardenales. Es claro que la Iglesia debe hacer cambios, corregir cosas terribles que pasaron en su interior, pero también hacer reformas acorde al siglo XXI que estamos viviendo. ¿A qué se refiere con cosas terribles? Al tema de la pederastia. Todo aquello, ¿no? ¿Cree que la Iglesia tiene que ser más contundente, no? El propio Papa Francisco, tal vez no lo ha expresado textualmente, pero lo ha demostrado. Que va a ser mucho más firme con estas cosas horrorosas que sucedieron. Y digo, no solo pedir perdón, sino esa gente que vaya a la justicia, evidentemente. Por supuesto. Merkel, decía la otra mujer con más poder en Europa. Del Papa a Merkel. Pero ¿quién pide más poder? Fue al revés, ¿no? De Merkel al Papa. Es increíble ver la sintonía que había entre ustedes en la rueda de prensa, viniendo de mundos ideológicos, y eso me lo tiene que reconocer, tan tan opuestos. Esa sintonía se percibía, tiene buena relación con ella, ¿no? Bueno, no es que la conozco profundamente. Nos habíamos reunido alguna vez en Lima, en una cumbre de las tantas que ha habido, Europa, América Latina, o algo así. Pero acá, mire, Merkel es una persona muy franca, frontal, directa, yo también. Ella es una lideresa, yo algo de liderazgo tengo. Entonces, nos entendimos bien, nos comunicamos bien, pese a que no coincidimos en muchas cosas. He leído que el gobierno alemán califica a Ecuador como el Jaguar, el Jaguar de Latinoamérica, y que a ustedes les había agradado mucho, ¿no? Es una manera de elevar incluso Ecuador por encima de otros países de Latinoamérica por los resultados económicos. Sí, es que los resultados, cuidado, siempre se confunde que tengamos buenos resultados económicos es estar bien. ¿Europa está mal? No. Europa tiene problemas en estos momentos. Pero Europa está acá a nivel de riqueza y, en consecuencia, capacidad para tener la necesidad de su gente. Y América Latina todavía está acá. Ahora, Ecuador es de los países que más rápido está avanzando en América Latina. Pero es como estar en una maratón. De 30 competidores íbamos al último, ahora estamos en el puesto 20. Somos los que más hemos avanzado en puestos. Pero no estamos ganando la maratón, si me explico. Estamos avanzando rápido. Entonces, todavía no significa que América Latina, y particularmente Ecuador, esté bien. Pero al menos ya hemos empezado y en el camino correcto y a la velocidad adecuada. Siempre se puede ir más rápido. Es verdad que hay muchos datos que así lo confirman, el crecimiento que ha tenido Ecuador en los últimos años, instituciones de todo tipo, incluso del Fondo Monetario, que ha mejorado la presión de crecimiento, a pesar de que usted... ¿Tiene falta que alguno de sus colegas lo reconozcan? No, no lo digo porque usted es muy duro con él. No, yo le insisto, los datos son los datos. Con el Fondo Monetario usted ha sido muy duro... Ni a pesar de eso. Bueno, yo no le digo a nadie lo que tiene que pensar. Lo publica. Pero el Fondo Monetario, usted ha sido muy duro con ese tipo de políticas y Merkel de alguna manera simboliza la política de la austeridad. Desde luego aquí en Europa es la que impone eso. Y ahí sí que chocan frontalmente con lo que usted dice. Eso lo he dicho y con todo respeto estoy totalmente en desacuerdo con esa clase política. Y realmente me preocupa que Europa, para enfrentar su crisis, cometa los mismos errores que cometió América Latina. Por favor, revisen la crisis de la deuda de América Latina a inicios de los 80. Copia, calco y copia lo que está pasando en Europa. Y las recetas del Fondo Monetario, los programas de ajuste, los mismos errores. Que no sirvieron para superar rápidamente la crisis, para que le cueste menos al ciudadano. Sirvieron solo para garantizar el pago de la deuda a los bancos privados. Y esa crisis nos duró 10 años. Y empezamos los años 90 con los niveles de vida de mediados de los 70, al menos en el caso ecuatoriano. ¿Y por qué piensa que Merkel no escucha no solo a lo que dice, o no atiende a lo que dice el presidente de Ecuador, al presidente francés y a otros muchos en Europa y fuera que le están diciendo política de estímulos y de recortes no? ¿Por qué cree que Merkel está tan agarrada de esa tesis? ¿De dónde son los bancos, mi querida? Usted es de los que piensa que los bancos alemanes son los que gobiernan, ¿no? Solo le digo dónde son los bancos. Alemanes, pero hay contrapotencias, ¿no? Usted no sabe el europeo. ¿Cree que es por esa razón? Se está protegiendo ciertos sectores, eso es claro, ¿no? Y hay que ver las relaciones. Esto es un problema político, no técnico. Nos quieren convencer que es técnico. Nos disfrazan ideología de ciencia. No. Esto demuestra quién manda en una sociedad. Y lastimosamente asocia al siglo XXI. No estoy criticando gobierno, peor aún, presidentes, etc. Estoy criticando sistemas. En el sistema imperante del siglo XXI, no manda el ser humano, manda el capital y sobre todo el capital financiero. ¿En todos los continentes? En la mayoría de continentes. En Ecuador eso está cambiando y por eso el gran apoyo popular. Ya el pueblo ecuatoriano sabe que en nuestro país... Antes mandaban los banqueros. Tú eras en función de los banqueros. Revisen la crisis de los 80, la crisis de los 99, que produjo tanta migración. Mandaban las oligarquías, mandaban el poder mediático. Mandaban las burocracias internacionales, el Fondo Monetario, Banco Mundial. Mandaban países extranjeros. Ahora el pueblo ecuatoriano sabe que con nuestros múltiples errores y escasos aciertos, mandan ellos, los ciudadanos. ¿Qué debe hacer, según usted, Europa, para hacer frente a ese poder que resta, no sé, a los ciudadanos? Somos muy respetuosos. Sí, pero son dos modelos, según usted, muy diferentes. Eso les pido, revisen la historia y no cometan los mismos errores que nosotros cometemos. Y a los ciudadanos, que no es un problema técnico, es un problema político. ¿Quién mande una sociedad? El ser humano o el capital. Eso lo ha repetido mucho aquí en España estos días. Es que ahí está la clara, es el gran desafío. Que el ser humano tenga supremacía sobre el capital. La sociedad es sobre los mercados. Ahora todo es mercado. Y la sociedad, vidas, personas, una mercancía más. Es un absurdo. Tampoco vamos a caer en el error que cometió el socialismo clásico de negar el mercado. El mercado es una realidad económica. Pero una cosa... ¿Esa es la autocrítica que puede hacer el socialismo clásico? Sí, por supuesto. Y la hacemos claramente. Pero una cosa es mercados mandando a sociedades. Otra cosa es sociedad mandando a mercados. El mercado es un gran siervo, pero es un pésimo amo. Creemos, como socialistas modernos, en sociedades con un mercado. Pero no sociedades de mercado. Y ese es el grave problema. Le decía que esa es una de las tesis que más ha incidido usted en España por la crisis que está sufriendo este país, en el que hablamos usted y yo. Y porque hay una importante parte de la inmigración que vino de Ecuador y otros países, pero hablamos del suyo, que la está sufriendo muy directamente con el tema de las casas, de los desahucios. Explicamos que aquí la ley lo que dice es que si no puedes pagarla, entregas la casa, pero no acabas con la deuda. Y fue de los primeros usted en criticarlo. Pero ha habido avance, y digo, respecto al gobierno español, usted cree, porque ustedes están ayudando como pueden consularmente a los suyos, ¿cree que eso cambia, que está mejorando? Pero déjeme un poco ampliar sus comentarios, ¿no? Ecuador no era un país de inmigración. La gente se quedaba en su patria. Pero a partir del 99, no serían millones de personas. No se imagina la debacle social que esto fue. Familias destruidas. Aquí tenemos madres que 12, 13 años no han visto a sus hijos. Perdieron la vida de sus hijos, su adolescencia, su niñez. Empezó a haber suicidio infantil. Niños de 12, 13 años que se nos suicidaban porque sus dos padres en España. Cantones, donde 60% de los niños se crían con vecinos, con tíos, con abuelos, con hermanos mayores, 16, 17 años que reciben la plata de sus papás, que les mandan la remesa. ¿Por qué? Por la crisis financiera del 99. El abuso de los bancos. Quebraron 16 bancos. Y se congelaron depósitos. Se lo obligó la gente a salvar a esos bancos. Lo mismo que está pasando en Chipre y algunos otros sectores de Europa. Aprendan de nuestros errores. No cometan los mismos errores. En todo caso, lo he dicho frontalmente y con todo respeto. Crítico sistema. Esa ley es extremadamente antigua, la ley de Saus. No es el Partido Popular, no es el PSOE. Es desde siempre. Esa ley es inmoral. El riesgo debe caer sobre el capital. A lo sumo ser compartido. Pero aquí todo el riesgo cae sobre los seres humanos. Pero no solo eso. Las actitudes irresponsables, oportunistas de la banca, las pagan los ciudadanos. Porque cuando hubo liquidez, y revise la historia, lo mismo fue en los 80, a nivel internacional, aquí al nivel de un país. Cuando hubo liquidez, le sobraba plata, buscaban a los ciudadanos, no por solidaridad, sino por el negocio. Y buscaban para darles un crédito. Ellos mismos le valoraban la casa. Su casa vale 300 mil euros, la burbuja. Le presto 350 mil para el coche, para los muebles, porque me sobra plata, no porque usted me cae bien. Viene la crisis. Se desploman los precios de las casas. La gente pierde su trabajo. Es deudora de buena fe, no de mala fe. Y bueno, tiene que dar su casa. Ya que es dolor por una familia entregar su casa. Pero la casa vale 50 mil euros. Y me queda viendo los otros 300 mil. Es decir, me quedo sin casa y endeudado de por vida. Con todo respeto. Yo no estoy criticando al gobierno, estoy criticando al sistema. Eso es inmoral y criminal. Y lo diré cuantas veces sean necesarias. ¿Qué le llega del gobierno español? No sé si ha tenido oportunidad estos días. Yo aprecio mucho al presidente Rajoy. Conozco su preocupación. Es más, alguna vez que lo vi, lo vi tan pálido, cansado, que hasta me preocupé. Ha flexibilizado en algo la ley. Pero ojalá hay un consenso. Nunca va a haber consenso total o unanimidad, porque los banqueros se van a oponer a eso. Pero hay un amplio consenso en la sociedad española para cambiar esas leyes que, insisto, son inmorales. Se las disfraza de técnicas irresponsables. No, cubren la irresponsabilidad de los banqueros. Ah, que usted se sobreendeudó y usted sobreprestó. ¿Dónde está su responsabilidad? Y quieren hacer caer todo el costo de la crisis sobre el ser humano. Eso no esconde otra cosa que la absoluta supremacía del capital y, básicamente, el capital financiero sobre los seres humanos. Ya sabe que hay quien dice que si se flexibiliza del todo, los bancos pueden pensar que la gente deje de pagar. Qué horror que la gente deje de pagar. Es mejor que se suiciden o más y que pierden sus casas. No, presidente, ya sabe lo que le quiere decir. Por el amor de Dios, hay órdenes de prioridad. Pero es que, además, van a llegar, y esta expresión mía que le dije a la Universidad Técnica de Berlín fue mal entendida, porque no estoy criticando al gobierno, no estoy criticando a usted. Además, es torpe economía. O sea, a los economistas los deberían dejar de años. Economía es ciencia social. Su fin último, no es que los banqueros estén contentos, pues, que supuestamente, de acuerdo a ellos, cumplan la responsabilidad de las personas que se endeudaron. La economía busca el bienestar del ser humano. Y vamos a llegar al peor de los mundos. La crisis española no es una crisis financiera. Las capacidades reales de Europa están intactas. Crisis real sería que la gente necesite casas y no haya quien haga casas en España. No solo que hay quien haga casas, y bien, existen las casas, pero por la ambición del capital financiero van a llegar al peor de los mundos, y por leyes injustas. Gente sin casas y bancos con casas. Gente que necesita casas, que no tiene casas, y bancos que no necesitan casas, con casas. Ese es el peor de los mundos. Eso es economía torpe, tonta. De hecho, aquí en España hay también un buen debate sobre si las casas vacías deben utilizarse o no. Pero esos economistas que defienden esos sistemas deberían dejarlos de años. Eso no es economía. Eso es torpeza. Economistas políticos. Presidente, antes de mencionar... No, bueno, fuera que sean políticos. Claro, son políticos dentro de un sistema. Y ellos se creen técnicos, pero están haciendo política. El peor mal que le hicieron a la economía, la economía nació como economía política. Con el tiempo hubo la prevalencia de una ideología y se llamó solo economía. Y se creyó que era ciencia técnica. No, eso es política. Y debemos considerar las relaciones de poder. Y aquí todo está en función del capital. Y por esa ambición, sobre todo el capital financiero, van a llegar al peor de los mundos. Le insisto. Familias que necesitan casas sin casas y bancos que no necesitan casas repletos de casas. Es que en política pasa como en el periodismo, que hay buenos, malos, irregulares. Ha mencionado... Sí, economía, lastimosamente. En economía y en política. En economía actual hay una torpeza total porque es abstracción de las relaciones de poder. Y creen que están haciendo técnica cuando están haciendo política. Y disfrazan ideología de ciencia. Ha mencionado una parte interesante. Y esa inmigración que vino de Latinoamérica a Europa, especialmente a países como España, y que ayudaron a levantar este país, eso es evidente. Y que ahora están sufriendo muy de cerca la crisis, seguramente de los primeros golpeados. ¿Tiene cifras de cuánta gente ha vuelto de su país, desde España, a su país? Oficialmente, o sea, utilizando los programas de respaldo, de ayuda, de apoyo del gobierno nacional, cerca de 40.000. Pero muchos más que han regresado por su propia cuenta. Pero con el programa Bienvenidos a Casa, de la Secretaría de Ciudad de Inmigrantes, cerca de 40.000 personas. También están llenos muchos españoles y son bienvenidos. Eso le iba a preguntar. Lo recibiremos con los brazos abiertos. Hay dos vías que ponen en marcha el gobierno ecuatoriano. Por un lado, favorecer que los ecuatorianos vuelvan a su país. Oferta de empleo público. Creo que va a haber posibilidad incluso de darles trabajo allí. Hay el sistema socioempleo, donde se van a poner a disposición los concursos para que puedan participar desde España, Italia, etcétera, nuestros migrantes. Y en el caso de los españoles, ha habido también que ofrecen posibilidad, por ejemplo, médicos y profesores, que es de lo que más falta en Ecuador. Al final esto se da la vuelta a la historia, ¿no? Ahora probablemente serán los españoles los que tengan allá que buscar trabajo. Insisto, no exageremos. Que América Latina esté creciendo no significa que esté bien. Todavía tenemos miseria generalizada. Porque parten de otro nivel. Todavía somos el continente más desigual del mundo. Que Europa no esté bien no significa que estén pobres muriéndose de hambre, como sí sucede en algunos sectores en América Latina. Y lo insisto, es un problema de coordinación, de política económica, que no se quiere utilizar, por ejemplo, flexibilidad monetaria, para no perjudicar al sector financiero. Pero las capacidades reales de Europa están intactas. Sin embargo, hay oportunidades en estos momentos en América Latina y puede ser también una alternativa para la crisis, en el caso de España, porque los profesionales españoles de un muy alto nivel, el talento humano que tiene España es increíble, profesores, necesitamos profesores de alto nivel para... He visto que hasta 30.000 y 8.000 médicos, ¿no? Necesitamos especialistas. Ya hay 63 especialistas españoles inscritos para ir a trabajar a nuestro país. Y decenas de profesores universitarios. Y todos son bienvenidos. ¿Y las empresas? Sé que hoy mismo se va a ver, cuando se emita la entrevista, ya se habrá encontrado con directivos de Repsol. Tiene una buena relación el presidente de Ecuador, de igual a igual, entiendo, con Repsol, ¿no? Va a visitar alguna de sus instalaciones. Bueno, siempre se dice, la seguridad jurídica ya sabe, que puedan tener... Yo tengo un presidente de un país desarrollado, tengo una relación de igual a igual con un presidente de una transnacional, ¿no? Bueno, eso es. Presidenta transnacional acá, el presidente de un país acá. Es de igual a igual, ¿no? ¿La relación? No, es del representante de un Estado soberano con el representante de una compañía privada. Se lo decía porque usted siempre ha sido muy crítico con lo que ha ocurrido siempre en el pasado. Igual a igual, evidentemente, a usted le han elegido, al señor de Repsol, ¿no? No sea... Pero se va a reunir con ellos y tiene buena relación. Sí. Ya sabemos lo que ha pasado. Yo tengo que reconocer que Repsol siempre ha tratado con mucho respeto al Ecuador con mucha consideración. Hemos tenido negociaciones durísimas. Y si ellos estuvieran en mi lugar y fueran gente honesta, patriota, hubieran actuado exactamente a la misma forma. Porque los contratos petroleros eran un atraco para el país. Entonces, renegociamos esos contratos. La negociación con Repsol fue durísima, pero llegamos a un acuerdo. Y creo que le ha ido bastante bien a Repsol en el país. No es lo que ha ocurrido en Argentina. Usted dice, nosotros vamos a proteger a las empresas que vengan o a darles cierta estabilidad, seguridad jurídica, incluso beneficios fiscales. Pero, ojo, si el país lo necesita, nosotros también tendremos derecho a cambiar las reglas con una compensación. No va a cambiar las reglas. Las reglas están... Le aseguro que esas reglas existen en España, en Europa. Es que me están poniendo premisas equivocadas, por decirlo menos. Déjeme que acabe la pregunta. Defiendo el derecho de los Estados de que en un momento dado y con la justa compensación se nacionalice una empresa en función del bien común. Si dio su entrevista con su colega, Ana, de Televisión Española. Sí, ayer estuvo en Televisión Española. Yo le he citado una entrevista en el diario ABC, justo después de ganar las elecciones. Digo que la diferencia es la compensación. Cuando hay un litigio entre un gobierno legítimamente elegido y una empresa que puede tener más o menos ventaja, ¿esa es la diferencia con Argentina? ¿Ustedes sí están dispuestos si eso llega a que haya una compensación económica? Pero creo que en Argentina también hubo esa compensación económica. Bueno, hay un litigio de cuánto debe ser, ¿no? Bueno, se puede discutir esas cosas. Siempre el inversionista privado va a querer más que lo que ofrece el Estado. Pero nuestra Constitución garantiza la seguridad jurídica, garantiza la propiedad privada, nuestras leyes. Pero todo Estado, no soy especialista en derechos, pero aseguro que en Europa, en todos lados, en Estados Unidos, en función del bien común, le aseguro que la normativa permite expropiar, es decir, forzar a la venta una inversión privada con la justa compensación. Si hay una empresa privada que da energía eléctrica a Madrid y le da de pésima calidad y haya pagones 8 horas por día, le aseguro que se va a nacionalizar esa empresa para mejorar el servicio. Entonces, usted tiene que tener instrumentos cuando la inversión privada no cumple su rol social para velar por el bien común. Le aseguro que eso existe en todas partes del mundo. Que no se haya aplicado en Europa, es porque no se ha necesitado. Como no se ha necesitado en Ecuador. Pero todo Estado debe tener ese instrumento y ese derecho de velar por el bien común. A corto y medio plazo no está previsto, de todas maneras, que vaya a ser una necesidad. Es más, ya renegociamos los contratos petroleros, ahora tenemos contratos de prestación de servicios. La solución sea, la situación se ha invertido. Antes, con los contratos de participación, por ejemplo, valía 50, 80 dólares de barrio de petróleo, nos van 4 o 5 dólares. Ahora vale 50, 80, 200, 500, se les paga 10, 12 dólares a la compañía y el resto es para el dueño del petróleo, que es el pueblo ecuatoriano. No tengo ningún problema con esa clase de contratos petroleros. Ahora vamos al tema del petróleo y a qué países están ahora con la posibilidad de ir allí a Ecuador. Pero antes, estábamos hablando de España. No sé si ya tiene confirmación de quién va a ir a su toma de posición el día 24. Del gobierno, de la Casa Real. Ya sabe que en el caso de Maduro no ha ido ni el gobierno ni la Casa Real. Desconozco, pero todos son bienvenidos. Ahora, siempre va el príncipe. Toda mi soledad al príncipe, porque, pobrecito, ¿cómo es sufrir yendo a todas esas ceremonias, cocteles, etcétera? El trabajo más tedioso y aburrido del mundo. ¿Cómo recibe el presidente de Ecuador las noticias que hay? Hemos hablado del gobierno, pero quiero preguntarle también por la Casa Real, por la familia real española. No sé si está al tanto. Yo aprecio mucho a la familia real. ¿Tiene buena relación con el rey, con el príncipe? Y con la experiencia que tengo, sé cómo distorsiona la prensa y exagerar ciertas cosas, pero toda mi solidaridad al rey Juan Carlos, a la reina Sofía, a la familia real. Yo la aprecio mucho. Usted sabe, ¿no? ¿Ha tenido contacto con ellos ahora? No, no ha estado en la oportunidad. En América Latina no tengo monarquías. Soy crítico de esos sistemas, pero otra cosa es el aprecio, etcétera, por la familia real y las familias reales de Europa. El 24 de mayo toma posesión. Me gustaría saber dos medidas de ámbito económico que tenga pensado, si es que ya tiene un poco definido por dónde puede ir, para la consolidación y el crecimiento, de lo que me hablaba. Bueno, como es una reelección, hay continuidad de las políticas, pero esta no es etapa, lo dijimos expresamente. Nosotros decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos. Y por eso la confianza del pueblo ecuatoriano. Hasta nuestros más acérrimos detractores tienen que reconocer que somos gente coherente, que no engañamos a nadie, que estamos haciendo exactamente lo que propusimos al pueblo ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano ordenó, eligió en las urnas. Y para este nuevo periodo vamos a enfatizar mucho la parte de talento humano, ciencia y tecnología como fundamento en la diversificación de la matriz productiva. Nos ha ido bastante bien, pero haciendo lo mismo de siempre. El gran desafío es hacer cosas nuevas y mejores y basadas en la única, en el único recurso ilimitado, que es la mente humana, el talento humano. Fíjese que dice la coherencia es una cosa que han premiado en usted y le pregunto si eso es aplicable en el tema del petróleo. Ahora están haciendo una ronda para que algunos países vayan allí. No sé si teme que haya más protestas, por ejemplo ocurría en el caso de la minería o no. Ha habido gente que ha dicho que de repente vengan algunas zonas del sur de la Amazonía a explorar la posibilidad, puede dañar los ecosistemas. ¿Qué piensa de eso? O puede salvarlo con los recursos que nos da la minería. Mi mejor respuesta, vea los resultados electorales. ¿Sabes cuánto sacó la posición antiminera? Pero por favor, revise. 3%. Nosotros hemos sacado más del 57% y lo hemos ganado en todas las zonas donde hablaban por todos y no representaban a nadie. La gente confía en nosotros. Sabe que tenemos que utilizar los recursos naturales. ¿Cómo va a volver a estar confiando? Pero para el desarrollo de los territorios, ¿cuál era el problema? Que la plata ha sido de otro lado. Por ejemplo, 40 años, el petróleo se explotó en la Amazonía, allá quedó la contaminación, la basura, la miseria, y la plata se fue para otro lado. Ahora, por ley, la plata primero queda para el desarrollo local y vaya a ver a la Amazonía sembrada adecuados carreteros, servicios básicos, etc. Entonces la gente ha recuperado la confianza. Siempre van a encontrar unas ONGs, la prensa opositora, un dirigente que diga esto está destruyendo la selva, estamos en contra. Pero presidente, lo dice con cierto desprecio. Bueno, es que hay ONGs que hacen un grave daño. Sí, pero presidente... Por buena voluntad o por mala voluntad. Porque hay ONGs incluso... Es bien diferente. No, presidente. Porque hay ONGs incluso... En el ecosistema y el futuro de la naturaleza hay ONGs... Bueno, cuéntaselo a Virgen tienen en España. ¿Perdón? ¿Cuántas selva Virgen tienen en España? Yo creo que no tiene mucha solvencia moral para hablarnos de estas cosas con todo respeto. No, no es una cuestión de tener autoridad moral. En todo caso, hay ONGs que incluso... ¿Cómo va a compatibilizar? Deben hablar, no se maldito, entrevistados soy yo. Hay ONGs que incluso son financiadas por las propias mineras. Tienen que conocer estas cosas. Pero la mejor respuesta, vean los resultados electorales. La posición antiminera, hubo un candidato representando a los antimineros, a todos esos dirigentes que los traen de vez en cuando a España. Sacó el 3%. Fue una coalición de partidos que sacaron el 3%. Nosotros hemos ganado con más del 57% diciendo que vamos a desarrollar con absoluta responsabilidad. Pero también en su total capacidad el potencial petrolero y minero del país. Vivimos una democracia. La orden, la expresión del pueblo ecuatoriano es extremadamente clara. Usted lo ha dicho. Sin nadie duda de su legitimidad, evidentemente, más con esa pregunta. Vea nuestro programa del gobierno. Yo le he dejado responder. Déjeme preguntarle. Le digo que cómo va a compatibilizar... Parte de esa propuesta fue minería y petróleo. Siga, por favor. Presidente, ¿cómo va a compatibilizar ese afán de que haya un crecimiento económico a través del petróleo y de la explotación de una zona con quien quiere defender que el ecosistema no se rompa? ¿Cómo se hace compatibilizar? Porque se viven demasiados engaños. ¿Usted cuál cree que es el principal problema para la selva amazónica? El petróleo. La minería. Le toca responder. No, no es. Lo que le digo es que en el sur de la mazónica... Ahora, déjeme hablar a mí. Es la expansión de la frontera agrícola, pecuaria. Es que no nos engañemos. Yo sé que usted es una buena persona y muchas ONG también lo son. Pero decía Rabindraná, hasta ahora, el poeta hindú, no basta querer, hay que saber el camino. Y algunas veces en América Latina ha hecho más daño el voluntarismo incompetente que la mala fe. El principal peligro para la selva amazónica es la expansión de la frontera agrícola y pecuaria. La tal ilegal de los bosques. Usted no puede compatibilizar pobreza con conservación. Yo no le puedo decir a una familia pobre, sin trabajo, sin ingreso, que viva en un bosque no tale, no corte, no extraiga. Lo va a talar el bosque. Tiene que mover las condiciones de vida y para eso necesitamos nuestro recurso natural. Tiene un impacto, pero acotado, limitado. Pero con esos recursos se puede proteger mucha más selva de la que se perjudica. Seamos objetivos, por favor. En todo caso, el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en las urnas es extremadamente claro. Yo solo le pregunto, usted no sabe si yo estoy a favor o en contra. A lo mejor estamos más cerca de lo que cree en ese sentido. Está de verde, yo creo que sí, está el color de mi movimiento político. Tiene muchos significados. Dígame una cosa, ¿qué país está mejor situado ahora? Porque se está hablando de China, que ya tiene alguna posición dentro de Ecuador. ¿Va a ser uno de los que está más posicionado en esa zona? ¿Es de los que está con ventaja para ir ahora a Ecuador a hacer esas exploraciones, explotaciones petrolíferas? Bienvenidos todos, empresas españolas, europeas en general, norteamericanas. Pero si los chinos ganan, ¿qué quiere que hagamos? Oiga, todo el mundo... Le pregunto si me confirma que es China el país con más ventaja, ¿no? Yo no pongo... No, están participando en igualdad de condiciones. Ahora, China ha ganado muchos concursos porque normalmente los concursos se hacen con líneas de financiamiento y los chinos son muy inteligentes y dan financiamiento para sus empresas. Tienen liquidez, tienen capacidad de financiamiento, financian al propio Estados Unidos. Pero bienvenida a toda empresa que quiere invertir en el país dentro de las normas del país. Le pregunto también por el satélite. Creo que van a, por primera vez, estar en la carrera espacial. ¿Se va a meter ahora Ecuador en eso o no? Es un titular tan bien exagerado. No sé dónde lo leí yo, pero si es la prensa, a cierta prensa, seguramente exagerada. Como tengo al presidente delante, quiero saber si es cierto o no. Este, sí, pero tampoco sobre dimensionemos los logros. Sí, es un gran paso que por primera vez Ecuador, el 30 de abril desde China lanzará un satélite. Por primera vez en América Latina un satélite muy sencillo, es un cubo de 10 centímetros para comunicaciones, básicamente transmisión de video gratuita. Eso no es por negocio, para fines educativos, pero por primera vez en Latinoamérica un satélite, hasta donde tenemos conocimiento, totalmente hecho en la región. Entonces, es un paso muy importante. Me dice que es algo modesto el proyecto, no estamos hablando de la llegada de la luna. para un país como Ecuador sí es un gran salto. Estaba bien informada. ¿Se sabe cuánto ha invertido el gobierno? No sé si tiene el dato. ¿Ha sido una inversión muy elevada? No, 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 con lanzamiento y todo se da alrededor de un millón, un millón y medio. No tengo las cifras, pero no es una gran inversión. Se ha echado mano de mucha creatividad, mucha imaginación. Con muy pocos recursos se ha hecho bastante. Bueno, vamos con la prensa. Antes de terminar ese tema que tanto nos apasiona usted y a mí. Dice, con la prensa honesta no tenemos ningún problema, pero algunas veces brilla por su ausencia. Yo le pregunto, ¿no hay ningún medio de comunicación privado en este caso, que son los más criticados por usted, honestos en su país? Muchísimos. Tenemos un avión lleno de periodistas, pero no son los grandes conglomerados que se acostumbraron a mandar en el país. Tengo un avión lleno de periodistas. No hablo de los periodistas. Y de medios, pues pertenecen a medios, pero son medios regionales, comunitarios, etcétera, no los cuatro o cinco medios que se acostumbraron a monopolizar la comunicación, porque además hay colusión. Cuando un medio miente nadie dice nada, no es que hay competencias, hay competencias, hay colusión. Pero ya ha tenido posibilidad y ya lo discutimos de cuando algo no le ha gustado por razones que todo el mundo conoce de un medio de comunicación, usted ha ido a los tribunales y además ganó esa partida. Eso ya existe en Ecuador y en otros lugares, ¿no? Esa capacidad de defensa de un presidente Y por aplicar la ley no nos acusaron a nivel mundial de atentar contra la libertad de expresión porque se creen por encima de la ley. Lo que estamos haciendo es por fin aplicar la ley, que la ley sea para todos. Por fin inaugurar un estado de derecho. Pero como siempre se acostumbraron a estar por encima de la ley y que todo el mundo tenga terror, nos hacen una propaganda diciendo que no hay libertad de expresión. Total libertad de expresión. Lo que ya no pueden ser los abusos de antes. Pero quiero decir que las herramientas ya existen, ¿no? Si a alguien no le gusta un presidente, uno puede creyarse. No hace falta una ley específica para que eso ocurra o no. Las herramientas ya existen, ¿no? Si a alguien no le gusta un presidente, uno puede creyarse. Siempre se existieron. No hace falta una ley específica para que eso ocurra o no. De acuerdo. Ya existe en el código penal, difamación, etc. Siempre existieron. Nadie se atrevió a aplicar. Pero usted lo ha dicho. La ley que se está tratando en la Asamblea que fue mandato del pueblo ecuatoriano, transitoria primera numeral 4 de la Constitución aprobada en las urnas en el 2008. Quedaba un año para tener la nueva ley de comunicación como su nombre indica. No es ley de prensa, no es ley de medios, es ley de comunicación. Lo que no se dice es que, por ejemplo, tiene componentes como producción nacional. Toda la publicidad es importada. Mucha programación es importada. Entonces se establecen cuotas para producción nacional y desarrollar la industria cinematográfica y publicidad. En general, la industria cultural nacional. Entonces va mucho más allá de los medios. Pero eso es lo que no se dice. La polémica, no. Es que la polémica y la noticia también... ¿Por qué no sabías? Déjeme presente que los periodistas también decidamos dónde puede haber una noticia, ¿no? Y es si choca o no y ese es el debate y la crítica que es lo que se hace... Pero ¿quién va a decidir por los periodistas dónde hay una noticia? Presidente, déjeme que acabe la pregunta. Si choca en algo esa posibilidad y usted me va a decir que es una cosa que está llevando la Asamblea con la libertad de expresión que tiene un ciudadano y también un medio de comunicación. ¿Eso se va a acotar de alguna manera? Vea, Ana, en Ecuador y en Latinoamérica existe, le aseguro, 10 veces más libertad de expresión que en Europa. Lo que dicen todos los días allá jamás se atrevería a decir acá. Hay tanta falta libertad de expresión que lo pueden publicar todos los días. Lo que pasa es que hay mucha falta de ética. No se engañen. Los medios nacionales en Ecuador lo han manejado seis familias. Revise la historia. Cómo han sacado puestos gobiernos, cómo conspiraron contra Allende. Mire lo que dice Vargas Llosa. ¿Qué ha dicho la relatería de libertad de expresión? ¿Qué ha dicho CNN? Cuando Vargas Llosa denuncia a diario del comercio en las elecciones peruanas que manipula, desinforma, votó a periodistas porque querían expresar su opinión libremente. Son ellos los que censuran. Y ahí nadie dice nada. Es la gallada. Es la argolla. Entonces, no se engañen. Es esa prensa que tenemos en América Latina. Pero también tenemos la buena prensa. Y pueden decir lo que quieran, pero deben ser responsables de lo que dicen. Pero yo le he preguntado si esa ley de prensa va a chocar de alguna manera con un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Y yo le estoy diciendo que no. Y para empezar, no es ley de prensa, es ley de comunicación. Ley de comunicación. No va a haber ningún tipo de acotación a la libertad de expresión para los periodistas en Ecuador. De ninguna manera lo que tiene que ver es la responsabilidad inherente a toda libertad. Como seguramente en Europa. O ya se olvidó que hace dos años en Alemania cerraron una radio por hacer propaganda nazi y metieron preso a 23 personas. Nosotros metemos preso a las personas por lo que dicen, por sus opiniones. en Ecuador opinar no es delito, difamar, engañar, eso sí es delito. Pero ya existe, como usted ha recordado y como ocurre aquí en España, un código civil, un código penal en función de lo que uno diga y eso le protege. En España es la Constitución. Perfecto, en Ecuador también, pero esta ley no es solo ley de medios, es ley de comunicación, penas para difamar, etcétera, y están en los códigos. Pero esto va mucho más allá, no es medio, es comunicación social. He mencionado la Constitución, se ha dicho, usted lo ha repetido varias veces, que no tiene intención de repetir, que son los mandatos... Cuando se cierra una radio en Alemania es civilización, cuando se le mete un juicio a un periodista difamador en Ecuador es barbarie. También hay una doble moral bien grave. Por favor. ¿Va a cambiar algún aspecto? No, 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 simplemente pregunto. ¿Va a cambiar algún aspecto de la Constitución? Parece que ha quedado claro que usted no va a optar a la reelección, por tanto ese cambio no se va a producir en el siguiente mandato, pero sí ha hablado de algún aspecto técnico que le parecía que era muy larga la de 2008 y que pueda haber algún cambio. ¿En qué sentido? Sí, hemos hablado porque me preguntaron. Porque nosotros no sabíamos que íbamos a obtener dos tercios, tenemos 73% de la Asamblea, es decir, más de los dos tercios con lo cual podemos modificar la Constitución, pero no sabíamos que nuestra victoria iba a ser tan amplia. Entonces al día siguiente de la victoria un periodista me preguntó ¿y podría modificar la Constitución? Sí, claro, pues ahí puede haber algunos defectos, una Constitución bastante larga. Entonces ya todo se centra en que vamos a modificar la Constitución. Todo obra humana es perfectible. Uno de los errores que se cometió con la Constitución de 2008 es que es la más larga de la historia del Ecuador y creo que es la segunda más larga. 400 y pico. Más de 400 artículos. Cuando usted reglamenta todo, claro, tal vez logra más perfección en algunos casos, pero más errores también. Es susceptible de cometer más errores. Y hay errores que pueden ser corregidos. ¿Por ejemplo? ¿Le viene alguno a la cabeza o es demasiado... Cierto hipergarantismo. Se creó para efectos prácticos en una cuarta instancia. O sea, todo el mundo puede... Hipergarantismo para un ciudadano no suena mal, se lo digo. Bueno, siempre y cuando no afecte la estructura jurídica del Estado de la forma que la está afectando. Por ejemplo, cualquier persona, antes siempre ha habido acción de protección, no recuerdo si es el término exacto, contra políticas o acciones concretas del gobierno que afecten derechos. Ahora se puede poner acción de protección contra cualquier cosa y si son 3.000 los afectados, los 3.000 pueden ponerla. Entonces son absurdos. Entonces, eso para mejor eficiencia del sistema de justicia tiene que ser acotado. Wikileaks, ¿mantiene contacto con Assange? Yo no he hablado con el señor Assange desde que está en nuestra embajada. De hecho, la única vez que hablé con el señor Assange es cuando, a principio del año pasado, me hizo una entrevista con Rusia Today a través de videoconferencia. ¿No ha vuelto a tener contacto con él? No, no tengo contacto con la señora Assange. ¿Cómo cree que se va a desarrollar ese tema? Eso tiene que preguntarle a Gran Bretaña. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer en función del derecho internacional, en ejercicio de nuestra soberanía, sin tener que pedirle permiso absolutamente a nadie, le hemos otorgado asilo al ciudadano Julian Assange. Está bajo la protección del Estado ecuatoriano. En derecho latinoamericano, inmediatamente ese país tenía que darle salvoconducta. El derecho europeo es un poquito distinto. Y analice también eso, cómo los latinoamericanos firmamos todo, corte penal internacional, todo, y cómo los que más hablan de derecho humano no firman nada. Esa es la doble moral internacional también. Pero en todo caso, mañana se puede solucionar este problema si Gran Bretaña otorga el salvoconducta a la señora Assange. Presidente, muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharle. Incluso cuando las entrevistas son así, un placer que haya repetido. Las entrevistas son las entrevistas más bonitas. Y en este caso, en CNN. Me ha dado mucho gusto verla. Y verla en CNN, ¿qué pasó en Televisión Española? No hay que había independencia y todas esas cosas. No me lo tiene que preguntar. A mí, en cualquier caso, el protagonista es usted. Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. No se engañen, Ana, por el bien de la humanidad. Es verdad que me repite mucho lo de no se engañen y créeme que no me engaño. Muchas gracias, presidente. Es una gran lucha de la humanidad. Porque son muy vulnerables a lo que nos digan o nos deben decir negocios privados con fines privados, no necesariamente fines públicos, que deberían garantizar un derecho, el derecho a la información. Me va a hacer preguntarle otra vez, lo he dicho. Muchas gracias por haber atendido a CNN. Gracias a usted. Que tenga suerte, presidente. Te la ve muy bien. Gracias. Ya han escuchado al presidente de Ecuador en esta entrevista que rodamos durante su visita a esta ciudad, a Madrid, y que hemos emitido de manera íntegra tal y como se produjo. Les espero en próximas ediciones de Frente a Frente en CNN. Gracias. 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 Gracias.